Salmo 137 A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sion. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítadas. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un cantar de Sion. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en una tierra extraña? Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi diestra. Mi lengua se me pegue al paladar si de ti no me acuerdo, si no alzo a Jerusalén al colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahvé, contra los hijos de Edom, del día de Jerusalén, cuando ellos decían, Arrasad, arrasadla hasta sus cimientos. Hija de Babel, devastadora, feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre y estrelle contra la ropa a tus pequeños. Gracias. 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 Gracias.